¿Qué hay, traviesos? Espero que estén de maravilla. El video de hoy trataremos de caídas y fails de los famosos. Este video se inspiró porque en un video que grabé anteriormente me dio un tremendo golpe. Y dije, ah, estaría bien hacer un video, pero de los famosos. Si se quedan, al final del video podrán ver mi pequeño fail. Así que, espérenlo. Para empezar, tenemos en la posición número 10. Ahor no es un fail tan grande, pero, no sé, me encanta. Tenemos a Ariana Grande. Se resbaló con el confeti que tiran cuando está cantando y lo mejor fue su reacción. ¿Cómo olvidar esa cara que puso cuando uno de los ángeles de Victoria's Secret la golpeó? Que provocó miles y miles de memes como estos. No seas libre de closet. Bueno, ahora sí, pasando a uno más aparatoso, tenemos a Pink. A ella le encanta hacer todo un circo en su show y es súper admirable, pero tuvo un pequeño accidente. Lo peor de todo es que ella decía, no, 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 y sus bailarinas también estaban súper preocupadas. Fue, 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 catástrofe. Número 8. Esta caída es súper, súper épica. No sé si ustedes recuerdan a Destiny's Child, el grupo donde estaba The Jones antes de que fuera solista. Pues bueno, en una presentación a un programa de televisión o algo así, salen las tres, Michelle, Kelly y The Jones. Pero a Michelle Williams le pasó un gesto. Lo mejor de todo. No es que se cayera, sino que a las otras dos. Les hablo volteado y dijeron, ok. Y siguieron cantando, o sea, no se preocuparon. Pero bueno, lo bueno es que no pasó de ahí. Ahora tenemos al tan controversial Justin Bieber, que últimamente se pone cada vez y cada vez mejor. Que no es muy demagrado, pero tiene sus atributos. Justin Bieber es muy polémico porque siempre enseña las calzones cuando está cantando o se vomita. Pero este film es súper, súper genial. Pobre fan, solo quería saludarlo. Pero bueno, ya saben que lo cuidan como si fuera un dios. Bueno, ahora tenemos a mi reina, Britney Spears. Britney Spears en su Circus Tour, que nunca salió en DVD. Tuvo varios accidentes, a lo mejor no caídas, pero sí tuvo como fallas técnicas. Y nos dimos cuenta de que tiene un problema muy, muy grande con sus extensiones de cabello. Claro, después de haberse rapado y dejarse extresar su cabello, pues tenía que usarlas. Así que veamos estos dos. No es una reina. Ahora hablemos de la Mother Monster, Lady Gaga. Como es tan extravagante en sus conciertos y tiene varias caídas. Se da cada madre monstruo que os veamos. Aquí tenemos a su boy band favorita, One Direction. Que tampoco se han salvado. Veamos este por mencionar alguno. Ustedes son hombres sabrán que eso duele. Ahora veamos a la hermosa Taylor Swift. No podríamos verle mucho. Lo mejor es que siguió cantando, así que no pasa nada. Solo fue como el... ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí tenemos a la reina de los feos. Cuando empezaba su carrera, tuvo este pequeño accidente. Ay no, en serio, yo sufrí, sufro cada vez que lo veo. Pero esa desesperación de no poderte parar y que todos estén riendo de ti. Aparte de unos premios es como... Ok, muy vergonzoso. También tenemos otro como este. La atraparon usando playback y en una planta. Espero que para el Super Bowl de este año no haga playback. O al menos no nos demos cuenta. Porque es una gran responsabilidad estar en el medio tiempo del Super Bowl. Muchas gracias. Y número uno, a lo mejor nosotros como mexicanos lo conocemos perfecto. Pero para el mundo que no lo conoce, veamos al ganado. Pobrecito Juanca. Ni siquiera llevaba como 20 minutos de concierto cuando le pasó esto. Tremendo ranazo que se dio. Pobrecito. Espero que les haya gustado este conteo y compártanlo, suscríbanse y denle manita arriba. Nos vemos la siguiente semana y... ¡Chao!